A veces no entiendo Cómo sigo en esto Por más que camino con mis amigos Me siento incompleto Yo quiero vivir Yo quiero surgir Y ahora demuestro que cada paso que doy es pa' salir No entiendo cómo es que la gente me quiere tirar Si solo hago esto para demostrar Para los demás poder inspirar Y entiendan que a nosotros nunca nos podrán derrocar Simplemente yo vengo inspirando A todos los demás que por allá andan caminando Anda pensando y suspirando Por ese sueño que aún siguen buscando No te detengas, sigue tu camino La felicidad no es un recurso infinito Busca la felicidad dentro de ti mismo Para no volver a caer en el mismo abismo Recuerda que siempre habrán traicioneros Que querrán hacerte sentir peor Pero también habrán personas que buscarán la manera para que tú estés mejor Que no te digan que de tu vida ya no hay salida Claro que siempre va a haber una alternativa Déjale en claro a toda esa gente Que es bueno ser alguien diferente Que simplemente tu mente no se calla Que lo haces para callar a los canallas Que no tienen agallas de frente a las batallas Tú no tienes miedo a mostrar tus propias fallas Creo que la gente no entiende Cómo llegas hasta la cima Y que cuando estás arriba Todos buscan estar por encima de ti Pero no importa Porque demuestras tu talento En la tarima Y al final confirmas Que nadie te llega Ni para hacerte sufrir Creo que la gente no entiende Cómo llegas hasta la cima Y que cuando estás arriba Todos buscan estar por encima de ti Pero no importa Porque demuestras tu talento En la tarima Y al final confirmas Que nadie te llega Ni para hacerte sufrir A veces no entiendo Cómo sigo en esto Por más que camino Con mis amigos Me siento incompleto Yo quiero vivir Yo quiero surgir Y ahora demuestro Que cada paso que doy Es pa' salir A veces no entiendo Cómo sigo en esto Por más que camino Con mis amigos Me siento incompleto Yo quiero vivir Yo quiero surgir Y ahora demuestro Que cada paso que doy Es pa' salir A veces no entiendo Cómo sigo en esto Por más que camino Con mis amigos Me siento incompleto Yo quiero vivir Yo quiero surgir Y ahora demuestro Que cada paso que doy Es pa' salir Yo quiero vivir Yo quiero llegar Y ahora demuestro Que cada paso que doy Es pa' salir Gracias.